eh estamos comunicados con la gente de grito clandestino hola buenas 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 noches qué tal cómo andan a ver por favor preséntese acá para la gente de buenos aires nombre colegio edad estado civil no eso no importa la ciudad de origen ciudad de origen si tiene documento argentino o extranjero bueno y de todo todo la edad y qué qué instrumento en la banda tocó usted todo perfecto bueno buenas noches gente de frecuencia metalera mi nombre es jose conocido como conejo también yo soy yo soy bajista de grito clandestino banda oriunda de la ciudad de corrientes capital que está de un aplauso por favor ahí operador eso cómo anda la gente cómo está la cosa en corrientes con tan y decinos la verdad cómo viene la mano en qué sentido con él ya sabes si todo se va a poder ir de vacaciones no porque el señor jorge juárez a fin de año a fin de año quiere ir a corriente y no sabe si puede ir o no si se habilitó se habilitó hoy pasamos a fase 5 se liberaron un poco más las tensiones acá que había con respecto a las restricciones para el ingreso a corrientes si se tiene que tramitar un permiso a través de la página que permisos corrientes punto con punto punto gov puntuar y bueno y ahí uno va a ver las cláusulas que tiene que seguir como para poder conseguir los permisos viste pero que vengan más jorge tranquilo te pregunto el aeropuerto ya está operando o sea me puedo tomar un avión y irme tranquilamente a pasar navidad en corrientes exacto año nuevo dijiste no no navidad 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 año nuevo en la costa hay un tipo de mucha guita este está bien está bien hay que darse los lujos yo no sé si voy a poder pasar acá en no sé de constitución o en plaza de congreso vamos a corrientes capital yo te invito vamos a visitar a los chicos no es invito que es lo mal que se invite solo yo lo invito yo lo invito el correntino es una persona muy amable si sabe que estás ahí te van a invitar mi vieja el correntino de mercedes asado vino y metal no le va a faltar muchacho muy bien ya que estamos contando contamos un poquito de ustedes como empezaron hace cuánto están están tocando cómo están conformados bueno la banda está tocando estamos formados del año 2014 mediados del 2014 venimos ya de un antecedente viste con prácticamente los mismos integrantes pero bueno es puras modificaciones cambiamos el nombre e hicimos otro tipo de composiciones y bueno para fines del 2017 sacamos nuestro primer disco que se llama sigo peleando de pie así que en el transcurso del 2014 hasta hasta ahora hemos tenido una gran repercusión a lo que es acá a nivel regional digamos que era nuestro primer objetivo viste poder poder alcanzar las provincias aledañar a corriente tanto posada formosa santa fe chaco y bueno lo hemos lo hemos logrado con con bastante con bastante emoción con bastante certeza este hemos pisado grandes escenarios hemos compartido escenarios con con grandes bandas como rata blanca carajo malón se diorio la verdad que las grandes bandas más renombradas que anduvieron por esta zona tuvimos el placer de poder compartir con ellos y bueno ahora estamos en tramitando lo que sería nuestro segundo disco la banda está conformada por cuatro integrantes bueno yo ya me presenté en las guitarras los tenemos al señor puma tabozzi y a mariano ibarra y en la batería está el señor edgardo sánchez alias patraca se puede saber los apodos por qué no está conectado porque yo ya me imagino cosas bueno perdona no jose pero es así no 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 pero viste que a veces dice piensa mal y acertarás por qué aparte cuando lo dijiste antecedentes ante el pibes tuvieron preso cuando dijiste antes de grito grande estilo tenemos antecedentes listo se conocieron en olmo en sierra chica no sé por ahí no 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 parecido no ah bueno está 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 porque aparte con los apodos son no sé el no sé salen a tocar con una faca en el atrás en la cintura bueno ya 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 está aparte los correntinos son todo cuchillero también así que no sé hay que tener cuidado no vale no vale bueno dejamos que hable al jose bueno a ver cuente jose explique que no que los apodos en que digamos los apodos ahora estamos hablando de los apodos hablemos de los apodos que proceda el señor jose cuente jose no bueno a mi conejo me pusieron los amigos de la banda por alguna que otra no mienta no mienta de aventuras por ahí que tipo de aventuras hablamos por ahí eh hablamos de una aventura buena o una aventura mala cortémoslo acá porque esto nos van a levantar el programa nos van a sacar a la policía acá dejémoslo acá mejor hablemos del nuevo disco ya están en preproducción y yo me quedé con el grupo de patraca no dejá de ya con la explicación no yo amigos yo les propongo vengan acá no gracias y les explicamos bien como no yo paso gracias te agradezco me quedo con la duda jorge va para corriente si jorge si les explica contanos están ya grabando o tienen algo ya una preproducción algo todavía recién está arrancando el nuevo disco estamos arrancando con lo que son las bases de batería estamos grabando las bases de batería son canciones que ya las tenemos definidas desde el año pasado y las comenzamos a grabar en realidad el año pasado si pero bueno desafortunadamente el técnico con el que estábamos grabando murió su compu en plena en plena sesión y perdimos todas las grabaciones que ya habíamos avanzado hasta ahí no te puedo creer si 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 y cuenta que pasa si y y pudieron recuperar algo por lo menos de eso no 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 nada 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 comenzamos en marzo comenzamos en marzo nuevamente esto habíamos comenzado en diciembre viste si bueno después se vinieron las vacaciones todos hasta que empezamos a reactivar de nuevo después del bajón anímico y bueno y después vino la pandemia o sea todo mal todo mal si si durante la pandemia no tuvieron ningún tipo de actividad y no prácticamente no lo que pudimos hacer fueron algunas presentaciones vía online streaming si si estuvimos participando en el metal argentum radio en un festival ahí que hicieron medio inter si si nuestro amigo Gonzalo Soutric esa onda si y bueno tuvimos la suerte de poder participar ahí con lo cual nos conoció también muchísima gente inclusive Luis creo que nos conoció desde ese evento viste y bueno acá también a nivel regional se hizo también algún que otro programa donde pudimos tener una una participación en corriente hay un festival muy importante que se llama eh Tarahui Corrientes Rock eh donde bueno venimos tocando eh bastante seguido y este año se hizo una versión online eh así que bueno estuvimos tocando en vivo ahí para para lo que fue el Tarahui Corrientes Rock eh vía streaming así que esas fueron las dos participaciones que tuvimos en en esta maldita cuarentena claro cortó todo a todo el mundo lo cortó lo cortó al medio y ahora ahora en lo que resta del año y para el verano tienen algo previsto y bueno y ahora estamos como les comenté hace un ratito estamos de nuevo con definiendo las bases de la batería ya grabándolas obviamente eh eh y bueno se acerca el fin de año y ayer justamente salamos con los chicos y estábamos debatiendo entre si hacíamos un eh una despedida o no eh todo dependía de lo que hablaba el el gobernador hoy y bueno así que eh estamos en veremos estamos en veremos todavía no 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 nos queremos arriesgar pero no si obvio eh igual queremos apuntar a terminar el 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 disco viste después de todo lo otro ya va a llegar el momento adecuado así que tuvimos tanta paciencia que un poquito más no nos cuesta nada digamos tengo una consulta José si eh al haber tocado con bandas grandes como se sienten ustedes como que para ustedes eso repercutió porque eh en cierta forma es como que una banda chica toca con malón toca con rota blanca toca con carajo como se sintieron ustedes al lado de ellos como se sintieron ustedes al lado de ellos porque en cierta forma que es como que también y hablando de criollo es como un cagoso en las patas pero jajaja pero como como lo vivieron ustedes eso más que nada eh bueno mirá eh la piloteamos bastante bien o sea es eh es una banda con con bastante experiencia ya eh como les comenté hace un ratito que que venimos de otros antecedentes musicales no penales eh y y supimos eh adquirir bastante experiencia sobre los escenarios grandes viste bueno pero a la hora de poder tocar con los monstruos estos pudimos aprender pudimos aprender un montón de cosas a nivel profesional a profe a nivel profesional de 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 organización y y de muchas cosas que que por ahí obviamente dentro del del under uno eh no no ve no aprende no no experimenta digamos viste eh directamente con las bandas nosotros nos hemos tenido mucha eh como te puedo decir eh mucha llegada con las bandas grandes más que saludarlo y sacarnos fotos y regalarle material nuestro y compartir alguna que otra palabrita eh pero bueno ya te digo me quedo me puedo quedar con con la experiencia con la experiencia que que uno adquiere claro al poder tocar en eventos masivos en eventos grandes en la organización y etc viste señor walter señor walter requiere preguntar algo mas al chico jose aparte de los de los antecedentes no 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 yo estaba escuchando atentamente nada más bueno lee eh quedo con esa pregunta si como como dato curioso le puedo comentar que eh fuimos la primera banda de heavy metal eh de la región que se fue a tocar a cosquín ok los primeros correntino en Córdoba exacto plantaron bandera ahí eh no hubieron hubo otra banda hubo otra banda de corrientes pero era pertenecía más a otro género no no pero en el estilo digamos en el estilo si del metal si si muy bien tuvimos la suerte de poder ir a en el 2019 principio del 2019 si bien bien bueno antes de la pandemia la verdad felicitaciones porque eso es bueno que escuchar una banda Ander que haya participado con grandes monstruos porque la verdad es arrancar con balón carajo de rota blanca en un cosquín cosquín no? si me equivoco? si cosquín en un cosquín y la verdad que es un fuerte aplauso para ellos porque la verdad que las bandas es muy bueno escuchar eso así que que las bandas Ander sigan creyendo porque nosotros creciendo perdón porque nosotros vamos nos vamos a influenciar en eso yo yo soy más partidario de las bandas Ander te lo digo ya de mi punto de vista yo soy mucho más Ander más tengo y tuve la oportunidad de traer bandas Ander acá en el radio si no me equivoco señor Walder si 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 telefónicamente porque no podemos todavía tener gente no no pero bueno nada eso es muy bueno y la verdad que chicos los felicito bueno la realidad la realidad es que para nosotros como como radio orientada al heavy lo mejor que podemos hacer es promover a las bandas Ander y más a las bandas del interior la verdad obvio eso es lo mejor que podemos hacer y y es lo que tratamos de hacer es buenísimo amigos yo le agradezco muchísimo y parte de toda la banda porque la verdad que esto es un no es un pequeño grano de arena para nosotros significa un montón porque están sumando fuego a todo lo que es esto viste y bueno gracias a gente como ustedes nosotros podemos tener la ilusión de algún día poder llegar un poquito más lejos poder llegar a Buenos Aires que todavía no se nos dio pero ya llegaron con grandes monstruos así que ya no ya no ya no pretendas que llegues a Buenos Aires ya llegaste con grandes monstruos o sea ya llegaste con balón carajo de rotolanca ya llegaste con tres grandes monstruos mira hay que seguir hay que seguir vamos a hacer vamos a elegirte un tema del disco que tienen ahora en la calle hasta ahora el día de hoy y lo pasamos y seguimos con la nota te parece que tema querés que el operador ponga al aire y me parece que el homónimo del disco grito clandestino podría quedar muy bien y volvemos no te vayas dale vamos con ese tema estamos ahí todavía jose acá estamos acá estamos bueno jose te voy a hacer una pregunta dime quería saber un poco el tema de la banda en qué se influenciaron cuáles fueron sus bandas en qué se basaron o sea contanos un poco de ustedes el grupo cómo está conformado en sí sus experiencias musicales bueno mirá curiosamente en la etapa del disco vos vas a poder apreciar a cada integrante de la banda con una remera de su banda favorita viste y yo pienso que mucho de las influencias salieron de esas bandas como iron maiden pantera acdc antrax slayer judas priest bueno como verás o sea somos bastantes clasiqueros viste dentro de lo que es lo melódico y los trasher es como que una mezcla de ambos fue así exacto es como mezclar el fornil al coca y ustedes pusieron todo junto el heavy y el trash lo pusieron junto y que salga lo que salga y salió y salió esto es esa onda esa onda van a van a poder apreciar a lo largo de las canciones riff que son con mucha melodía y con mucha fuerza viste con mucha personalidad y actitud eso más o menos lo que lo que se van a apreciar en la mezcla de los estilos que nos gustan a todos viste sí sí y bueno hablando de antrax no sé si estás al tanto el señor scott young guitarrista de la banda va a sacar una línea de pedales para guitarras exclusivos que que él los va a sacar no una marca de scott young ah no no tenía idea así que bueno no tenía idea yo tengo el bajo de frank bello por ejemplo jajaja que que bajiste a ti influención ehhh ahhh lo agarras escuto con el punto de él si es una gran gran este uno uno solo harry 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 para mi el mejor bajista del heavy metal frank bello también me encanta me fascina no pero hay una cantidad de bajista yo a mi me van a putear unos cuantos pero yo no se si este harry es el mejor que es el mas rápido si eso siempre lo discutí con otra gente el tipo mas rápido con los dedos tocando el bajo es este harry pero no se si el mejor pero es una gran influencia yo por ahí lo que lo que puedo admirar del tipo que más allá de ser ejecutor de un instrumento tambien tambien compuso la mayoria de las canciones de todos los discos de Iron Maiden si eso si sin duda claro entonces la cabeza musical el tema del bajo jose el tema del bajo con walter que salga en privado mandalo un whatsapp un mail es un tema con el discútalo con el yo mas que nada bueno la verdad que esta bueno escuchar eso que las bandas o tu banda en este momento es como que esta influenciada y crecida mas que nada con dos estilos heavy y trashers y mas que nada con dos bandas muy o bandas muy grandes por ejemplo como dijiste vos Antrax, Iron Maiden, Judas, Pantera y la verdad que es sacar, es como tener que sacar algo de algo viste si y a la hora de componer a la hora de componer como hacen ustedes, como se forman, como si tienen el mismo pensamiento o si dicen che hacemos algo mas trashers o hacemos algo mas heavy como porque es un tema tambien eso, componer algo mira la formula que nos viene funcionando o la que manejamos directamente el Puma Tavosi que es el cantante y uno de los guitarristas de la banda es quien suele traer las principales ideas viste los principales riff y las letras entonces el nos presenta una maqueta o las ideas que ya esta craneando viste y bueno después en la sala de ensayo le vamos tratando de dar forma entre todos cada uno va poniendo su impronta, tirando sus ideas un cortecito acá, un cortecito allá, un machaca allá, un solo acá viste y como que le vamos dando forma de a poquito, de las cuatro manos así viste este, en armonía hasta que quede algo gustoso si obvio me parece va digamos, fórmulas nuevas a la hora de componer uno trae la maqueta justamente si tenes un cantante que te compone ya de por si el va a buscar la forma de que le quede digamos el tono de voz acorde a lo que quiere cantar o sea que ya tenes casi el 50% del no se si el 50% pero el 40% del tema ya lo tenes listo casi si, es cierto, es cierto, es cierto de tal cual yo tengo el disco de ustedes físico te aclaro el solo lo tiene Walter el solo lo tiene no, son los males ¿cómo? buenísimo maldito Walter, el se lo llevó señor Luis Posa me lo dio y por eso vino el tema a la entrevista le dije, bueno mira, me gustó, quiero hacerle una entrevista a la gente de corriente pero el solo lo tiene, viste Jorge, el solo lo tiene, nosotros otra viste no te preocupes, se lo vamos a quitar Jorge ya esta armando el bolsito eh, ojo eh, se va para allá y se trae unos discos para vender acá, dice venga, venga y lleve en base de distribución y los invitamos a ellos a tocar acá en Buenos Aires también allá tenemos, supimos formar una gran amistad con la gente de Vida allá de... la gente de Zárate así es, y Cor, un amigazo, Cor, gente muy buena con la gente de Yesabel también Yesabel, sí y bueno, y casualmente nosotros este año en teoría, tendríamos que haber ido a tocar con Vida allá en Julio sí, y no se pudo no, estamos demandando no se pudo con respecto a lo que hablaba antes, el tema del físico y demás en las redes, ¿en dónde está subido el disco? ¿están en todas las plataformas? ¿dónde la gente lo puede escuchar? en, en todas las plataformas, a Vida y por a ver eh, o sea, tenemos la fortuna de tener un, un, un nombre bastante atípico sí, sí por lo que ustedes ponen gritos clandestinos en Google y te salta por todos lados claro pero, bueno, pueden escucharlo en la Playlist de YouTube, de Spotify, iTunes, y Ponsult, y todas las plataformas que hay sí, sí en todas sí, en todas, en todas bueno, estamos también en las redes sociales, Facebook dale, tiralas, tiralas como, siempre grito clandestinos exacto, en Tinder también estamos y sí, con los apodos, el Puma, el Conejo el Puma, el Matraca, ¿cómo se llama el otro? Patraca yo te digo una cosa, José acá Walter quedó con la duda del Conejo no, no, no quiero saber, ya está te la mando a Walter para corrientes y se lo aclarás tranquilamente a él cuando vaya Jorge a fin de año como exclusivo los va a entrevistar en vivo y va a treto a la data vamos a hacer, vamos a... corresponsal, exclusivo en el interior, Jorge Juárez hacemos una nota en vivo ahí está para ir cerrando la nota para ir cerrando la nota José, gracias por tu tiempo por supuesto, siempre seguramente esto se va a hacer un corte y se va a subir a YouTube o no? totalmente después te pasamos la entrevista cortada si quieres el programa entero también, no hay problema y decinos, ¿qué querés escuchar de la banda para cerrar la entrevista? ¿qué temas? bueno amigos, antes que nada les vuelvo a agradecer muchísimo por el espacio y por la buena onda porque la verdad que no nos conocemos pero nos cagamos de risa y está buenísimo igual después... cuando termine todo esto, ellos van a poder... pará, pará, después llega la factura, ojo eh te vamos a mandar vas a tener que pagar con tarjeta porque esto no es gratis Luis se va a comunicar con ustedes te va a pasar la cuenta para que deposites esto no es coca, papi la verdad es que, como te decía hoy para nosotros poder conversar con una banda del interior que nos cuenten sobre su arte y poder una mínima difusión para nosotros también nos sentimos realizados nosotros agradecemos a ustedes por el tiempo por las ganas que le ponen y como siempre dice Walter cuando estén acá si llegan a estar acá en Buenos Aires en algún momento los vamos a esperar acá en el piso sin ningún tipo de dudas para... para charlar cara a cara, ¿no? esperemos que... esperemos que esta pandemia que... termine pronto... a todos nos dé el año que viene tiempo para... y lugar para poder hacer las cosas como las veníamos haciendo perfecto, así va a ser hermanos así va a ser bueno, yo, José de mi porte también te agradezco mucho por el tiempo por escucharte un poco por las influencias bueno, mi nombre es Fernando me presento nuevamente este... y la verdad que... agradecido y ojalá que todo esto termine y... todos podamos estar bien como... vivíamos antes y... están invitados al piso y te dejo que... con Walter que está... con la intriga todavía está pensando... ¿qué te voy a decir? yo no sé si los quiero conocer en vivo con los apodos que tienen no sé si los quiero conocer nadie... un abrazo panuaca de parte de Walter no te quiero conocer Walter bueno... un gustazo José abrazo a la gente a toda la gente corriente decinos que tema y Luis lo pone dale... bueno el tema que van a escuchar es... sigo peleando de pie el título del disco muy bien y habla de esta lucha que todos los metaleros tenemos... eh... tanto músicos como público como aficionados como... fanáticos de... vivir en esta sociedad que... eh... nos aprisiona tanto viste... que nos aparta un poco exacto y a pesar de todos los... los problemas que podamos llegar a tener siempre vamos a estar ahí peleándola de pie loco así que... sigo peleando de pie gracias muchísimas gracias muchísimas gracias José gracias a ustedes gracias a ustedes gracias